Los amigos que están celebrando este gran domingo y esto que suena, ¿qué hice? Para bailar y gozar, vamos gozando, vamos bailando Para Producciones Choneli Y este es el ritmo más alegre del Perú Los Fumis Para mi gente sabrosa Que bonito, bailando, gozando Desde la historia de amor, un juego empezó Desde la adolescencia, el amor rondaba Te buscabas para ir al ritmo más lejos Para mirar el sol cuando se ocultaba En su mundo sin risa, yo te buscaba Entre tanta gente, con la mirada Y ansiosa corrías a nuestro encuentro El amor entonces ya se anunciaba Y como dice Tú y yo como el río, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo como el río, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo como el río, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo como el río, tú y yo Con el amor fluyendo Y con cariño para toda la gente Que está tomando su cerveza Y con cariño para el genio de América José Serrana Este es el ritmo de formación Y con cariño para el río, tú y yo Y con cariño para el río, tú y yo Rastorado el charco Y para todas las chicalitas Y cuando terminó la secundaria Y me dije me voy a labrar por venir Y en la despedida tus ojos lloraban Y mi corazón no me dejaba partir Tú y yo como el río, tú y yo Y con cariño para el río, tú y yo Y cuando regresé Me encontré ahí Con el mismo cariño y la misma pasión Prometí ya nunca separarme de ti Fui yo como el río, tú y yo Una historia bonita de amor Fui yo como el río, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo como el río, corilló Una historia bonita de amor Tú y yo como el río, corilló Con el amor brotando en el corazón Y como goza, Carolina Montoya Y gozando y bailando La chica lista de Cartagena Vamos ahí Para la gente de la calle Grau Buenas chicos Qué rico y sabroso Con los túmidos de Cartagena